A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, amada tu eres para mi, como un ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Oh, de mi palomar, amor intenso más ancho que el mar, tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de bien, Tus besos que me arrullan me dan la ilusión, pasaba y perfume pa' mi corazón. Oh, de mi corazón, hermosas luces para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son, Colombia de palacio y orquillas de sol, soy orquillas de sol, mi incienso y mi rapa, mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de bien, Tus besos que me arrullan me dan la ilusión, pasaba y perfume pa' mi corazón. Vista que me amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor, tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, Tus besos que me arruinan me colman de bien, besos de ternura, besitos de bien, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasaba y perfume pa' mi corazón. ¡Gracias!